...que se encuentran contenidos en los artículos correspondientes del Código Civil. Presten atención. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a educar y alimentar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. El deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conjugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, salud o el honor de cualquiera de los cónyuges. O la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 298. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar en el mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos competen igualmente fijar y mudar el domicilio conjugal. Y decidir las cuestiones referentes a la economía de robar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar a la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de distendimiento, resuelve el juez de familia conforme al proceso sumarismo. Enterado de lo ello, procedo a preguntarles. Señor Juan Carlos Larroza Toro Saldaya, ¿desea usted contraer matrimonio civil con Marisa León Cardenal? Señorita, señorita Marisa León Cardenal, ¿desea contraer matrimonio civil con Juan Carlos Larroza Toro Saldaya? Señorita, señorita Marisa León Cardenal, ¿desea usted contraer matrimonio civil con Marisa León Cardenal? Señorita, señorita Marisa León Cardenal, ¿desea usted contraer matrimonio civil con Marisa León Cardenal? Siendo afirmativa su respuesta como regidora del Distrito de San Martín de Porras, los declaro unidos en el legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que otorga la ley. Felicidades.